No dejó que le dijeran adiós No quiso revivir el dolor Se fue sonriendo siempre igual No dejó que le pidieran perdón No quiso repetir el error Y un diario con final dejó Y ahora el sonido es luz Mientras el humo se lleva tu silueta Tu historia se quedará Un único del corazón El calor de la conciencia fugaz Voló camino al viaje inmortal De la memoria universal Donde hoy os recuerdo Los días son eternos De luz Mientras el humo se lleva tu silueta Tu historia se quedará Un rincón del corazón Mientras el humo se lleva tu silueta Tu historia se quedará Un rincón del corazón Mientras el humo se lleva tu silueta Mientras el humo se lleva tu silueta